hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en este vídeo quiero compartirles este reporte de crimen cripto que sacó chain analysis para este año 2022 está recién salido les dejo el enlace en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar ustedes simplemente aquí colocan su correo electrónico y pueden solicitar el reporte también yo se los he estado compartiendo también el enlace en el grupo de telegram en el canal de telegram para que ustedes pues puedan tenerlo aquí a disposición está bien interesante porque nos permite ver una información que quizás el usuario o el inversor tradicional no tiene a su alcance y por eso quise presentarse las de esta manera porque nos va a permitir ver lo que la big data y el business intelligence macro del mundo cripto recopila y aquí quiero mostrarles aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta como lo es el número de crímenes que se han realizado usando cripto porque es bastante o sea aquí lo vemos los 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 tipos de ilícitos más más usados son el malware robar los fondos usar scan ransomware y abuso de niños material para uso de niños y administradores cibercriminales de algunos portales o sea son personas con privilegios de acceso a información funciones privilegiadas valga la redundancia o sea tienen un acceso de administrador un acceso privilegiado como administrador y esto les permite poder ver información que un usuario normal no no puede ver entonces aquí vemos como en 2021 14 billones de dólares fueron sustraídos y en el año 2020 fueron 7.8 o sea el año pasado fue el doble de lo que se robaron en el año 2020 esta es una industria supremamente rentable por eso quería mostrarles estos números porque uno como ciudadano o como inversor de a pie no se da cuenta de esto es a través de este tipo de análisis que podemos ver cómo cómo se están lucrando los hackers entonces aquí nos permiten ver los ilícitos y las transacciones de volumen en el mundo cripto cómo se ha comportado alrededor de los últimos cuatro o cinco años vemos que en el 2017 fue un 1.42% 2018 la mitad del año anterior pero el 2019 por temas de pandemia y cierre de año fue brutal 3.37 2020 descendió y 2021 descendió a la mitad de 2020 aquí encontramos otros datos importantísimos que el mercado más apetecido por los hackers es el DeFi si las transacciones DeFi les favorecen a ellos por el uso de bridge o de puentes entre un portal y otro a ellos les permite colocar ransomware o utilizar scams herramientas de scams para poder robar estos fondos y aquí vemos como el robo de estos fondos es la mayor fuente de ingresos para estos hackers aquí vemos que los fondos robados se convierte en el primer y el más grande categoría en el 2021 con más de un 400% está muy parecido a lo que sucedió en el 2018 miren y pues dentro de los fondos robados está como su mejor fuente para ellos la categoría DeFi es la parte más grande de esta torta porque pues a ellos les facilita se les facilita colocar herramientas plugins herramientas de ataques como hombre en la mitad man of the middle que se ponen entre los dos puntos capturan nuestros datos eso lo hacen con con bugs que se han encontrado en las billeteras sobre todo en metamask por eso es que yo aquí en el canal les he hablado de los huecos de seguridad que se han encontrado y se han reportado en metamask metamask es la billetera la web wallet más usada en el mundo DeFi y aquí vemos que nos dan un dato bastante importante otro otro tip que les he compartido aquí en el canal es que Chiba Inu es uno de los proyectos más usados miren para el tema de robo de de tokens dentro de este mercado DeFi si entonces para que lo tengan en cuenta aquí vemos el el total anual robado en cripto activos por tipo de víctima si y vemos como el protocolo DeFi es sin lugar a dudas el campeón o el más afectado si este es un deshonroso primer lugar para para el protocolo DeFi y en el año 2021 ha sido el protagonista indiscutible y fuera de concurso entonces es por eso que yo les insisto tanto aquí en el canal y los videos de tener mucho cuidado de no participar en todo lo que aparece en DeFi sino irse siempre a lo seguro blockchains de tercera generación serias seguras robustas preferiblemente que tengan la certificación de acertic y miren es que las cifras gráficamente uno puede darse cuenta que esto es bastante serio si y hay que prestarle muchísima atención en la categoría DeFi lejos y y minería miren desen cuenta porque yo les hablo tanto de la minería de minería hay muchos sitios donde roban o sea todos los días aparecen nuevos sitios que ofrecen unos rendimientos absurdos ridículos pero de lejos DeFi es el más apetecido por por los hackers y por los ladrones informáticos no sólo para el lavado de activos porque miren creció en un 1964% el lavado de activos a través de protocolos DeFi sino que también es el preferido por el uso de estas bridge entre blockchains que se les facilita para ellos colocar ahí sus sus bugs sus herramientas de de infiltración de código para tomar y capturar los datos sobre todo las private key de las wallets y después vaciar nuestras wallets sin que nos demos cuenta cuando nos damos cuenta ya no hay nada por hacer entonces pues básicamente los ilícitos sobre el mundo sobre criptos están creciendo y es muy poco lo que se puede hacer porque es un mercado totalmente desregulado y descentralizado aquí lo único que se puede hacer es que el inversor se capacite se documente y entienda que la seguridad de de sus movimientos financieros recae en dos aspectos principales primero en tres aspectos principales perdón el primero es mirar muy bien cerciorarse muy bien en que blockchain de tercera generación se centra su atención eso es para mí el primer factor y el más importante el segundo mantener sus private key supremamente seguras y nunca colocarlas en ningún portal que le solicite colocar ahí sus private key y tercero contraseñas fuertes y seguras que nos permitan restringir el acceso a nuestras wallets de una manera simple y eficiente porque a veces simples keyloggers logran tomar nuestros datos nuestras contraseñas y a veces con contraseñas tan débiles que se pueden hackear muy rápidamente pues pueden tener acceso a nuestras wallets si tienen acceso a nuestras wallets van a tener acceso al private key de las wallets y ya con eso podemos dar por perdidos nuestros dineros porque con la private key ya nos pueden vaciar nuestras wallets sin ningún problema aquí vemos también pues que el lavado de activos es una de las categorías más importantes de este crime report del mundo cripto porque es obvio que se está usando para estos fines el lavado de activos es quizás uno de los factores que más impacta negativamente la buena reputación del mundo cripto por su anonimato eso es lo que ellos buscan pero vuelvo y reitero que así como se puede delinquir con dólares de igual manera se puede delinquir con cripto entonces aquí lo importante no es el medio de pago utilizado o el medio o el instrumento financiero sino pues las personas que están pensando siempre en usar para el lado oscuro de este tipo de tecnologías y darles el peor manejo posible a esto obvio tenemos que nosotros tomar medidas y ver como nos podemos blindar y proteger de este tipo de manejos oscuros aquí vemos también como el uso de exchanges descentralizados también se ha incrementado porque los exchanges centralizados pues ya empiezan a tomar regulaciones empiezan a cumplir normativas empiezan a establecer el el procedimiento de conoce a tu cliente o KYC y entonces esto hace que que pues se prefiera utilizar los exchanges descentralizados donde solo con una wallet podemos hacer este tipo de transacciones aquí vemos que DeFi sigue siendo de lejos el que mayor crecimiento ha tenido un 2000% para el periodo 2020-2021 que es algo aterrador por eso hay que tener muchísima prevención aquí otro dato de mucho interés es el destino que se le ha dado a los fondos que se han robado a través de billeteras del mundo cripto se ha ido en su gran mayoría a inversiones en DeFi se roban el dinero y aparte de eso lo ponen a producir en el mundo DeFi no son para nada tontos saben que ese dinero si lo pueden a trabajar muy bien en el mercado cripto se les puede duplicar o triplicar en tiempos de menos de un año hay algunos hackers que tienen procedencia de Norcorea y hay algunos rastreos de direcciones IP que llevan a ese país de hecho pues hay algunos documentales hay algunos documentales que nos muestran como esa es una fuente de ingresos para el gobierno de Norcorea y bueno no quiero extenderme más quiero dejarles la información ya les dejé algunos pantallazos en el canal de Telegram les dejo todo el enlace en la descripción del video para que puedan descargarse este PDF y le puedan dar vueltas completamente pienso que lo más importante era mostrarles cómo el mundo DeFi o el ecosistema todo el ecosistema DeFi es quizás uno de los que más está en la mira los hackers por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo se están usando estos dineros para lavar activos y cómo se están concentrando a mayor escala menor escala escala profesional y pues nada esto era el objetivo principal de este video quería compartirles esto aquí nos muestran cómo utilizan direcciones de Bitcoin para solicitar los pagos por ejemplo del ransomware que es el secuestro de información y que te piden pagarlo el rescate de esta información en Bitcoin para devolverte la información que han secuestrado y aquí se ven pues balances bastante importantes 12 billones de dólares es demasiado dinero aquí vemos como la Darknex es apenas la punta del iceberg porque los fondos robados es el grueso de este de este informe si es de lejos la categoría más disiente más evidente y aquí vemos también que los fondos robados sigue siendo el protagonista de este reporte entonces nada los invito a que le den una completa revisión a este informe porque esto nos puede dar muchas luces aquí nos muestran también algunos algunos sitios específicos donde se han detallado también el crimen que se está y el robo masivo que se está dando con las NFTs por eso es importante leerse este informe yo realmente en NFTs no estoy invirtiendo me parece que es un mercado demasiado especulativo y cuando realicen mis primeras inversiones lo haré en cosas que sean tangibles como NFTs creados directamente sobre oro plata metales preciosos o sobre los NFTs que ya están saliendo sobre finca raíz reales o sea escrituras reales cosas reales pero pues el metaverso tiene mucho mucha tela para cortar y se puede especular mucho pero eso es una locura pagar un ethereum por una ballenita pintada hecha en paint o sea ese tipo de cosas a mí no no me llaman la atención y eso es invertir un dinero que quizás nunca se vaya a recuperar nada quiero dejarles este informe para que lo miren en detalle son 140 páginas y apenas vamos en la 40 entonces no quiero hacer un video solo mostrándoles esto solo quería mostrarles como estas son las categorías principales si ustedes ven aquí arriba en el en el en el menú en el índice se pueden ver las principales categorías aquí lo podemos ver si lavado de activos balanceros criminales NFT crimen ransomware malware fondos robados quizás este es el más importante de todos porque aquí nos muestra que el mercado DeFi es donde se han robado el dinero yo les conté el año pasado y les mostré un video de como me habían robado 3500 dólares en PancakeSwap por un hueco de seguridad que tenía la plataforma no fue por un error del usuario no fue por un error mío no es que haya puesto mi private key en un portal de scam o algo así sino por un hueco de seguridad en el desarrollo del código fuente de la plataforma los hackers aprovecharon esta vulnerabilidad para robarnos y fuimos muchos los afectados entonces precisamente por este tipo de cosas es que es muy importante compartirles a ustedes esta información y que tomen la lean la miren la analicen la mastiquen y se den cuenta en donde es muy riesgoso colocar nuestros activos y nuestras inversiones y en donde es más seguro hacerlo entonces nada no me quiero extender más miren este último dato DeFi la categoría más grande por todas partes nos lo están diciendo entonces era como para mostrarles a ustedes esta evidencia de que lo que les estoy compartiendo en el canal no es simplemente especulación yo tengo muy buenas fuentes de información me cercioro antes de compartirles un contenido a ustedes para que sea un contenido responsable y sea un contenido de valor que les permita tomar decisiones y saber qué hacer en dónde colocar sus inversiones y en dónde abstenerse de participar porque los riesgos son totales aquí son riesgos de la vida real y para un hacker es mucho más rentable hacer un ataque vía internet donde puede lucrarse muchísimo más que un criminal en la calle con un arma blanca o con un arma normal entonces a todos ustedes muchas gracias por su atención ya les estaré contando de más investigaciones que he estado haciendo para compartirles con ustedes un buen día y nos vemos en la próxima entrega y nos vemos en la próxima entrega Gracias.